Un grupo de agremiados de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se manifestaron en Tula de Allende y acusaron sobre el incumplimiento de contratos y entrega de insumos para trabajar en la refinería Miguel Hidalgo. Alrededor de las 7 horas de este lunes, los trabajadores sindicalizados se reunieron en el lugar conocido como La Virgencita en Tula y se manifestaron pacíficamente hasta la explanada de la refinería. Estamos contigo, AMLO, pero estás violando nuestros derechos y austeridad sin quebrantar nuestros derechos fueron algunos de los mensajes que se leían en los carteles. Los quejosos acusaron el bloqueo de plazas por parte de la Administración de Petróleos Mexicanos, así como que no se han otorgado créditos hipotecarios, aportación financiera y becas. También hay retraso en los préstamos administrativos. Agregaron que falta equipo de trabajo como herramientas, ropa, zapatos y equipos de seguridad para los trabajadores que día a día arriesgan su vida, además del desabasto de medicamentos, la falta de pago de facturas y hospitales subrogados. El líder sindical, Alfredo Mier y Concha Rodríguez, quienes encabezaron la marcha, declararon que la representación nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana envió un documento a la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex para ratificar dichas irregularidades. Es de recordar que las ausencias por cláusula 43, ascensos, comisiones sindicales y las jornadas antes mencionadas suman más de 1.700 plazas solo en la refinería de Tula, mencionaron. Gracias. Gracias.